Y tenemos que hablar de la menor que aparentemente tuvo reacciones a la vacuna del papiloma humano. El CEDES y las autoridades de salud han descartado este caso. En la junta médica que se reunió de emergencia donde participaron autoridades departamentales y de gobierno, negaron que la niña de 11 años esté internada a consecuencia de la reacción de la dosis del virus del papiloma humano. Las autoridades y los expertos en esta niña de 11 años, que está internada en el hospital del niño en este momento, y en particular para analizar si se trata de un evento supuestamente atribuido a vacunación, acordaron coordinar un apoyo a la familia de la niña. Apoyos consistentes especialmente en llegar a una evidencia diagnóstica en tipo laboratorial. Dos, de acuerdo a los antecedentes clínico-epidemiológicos, se considera que la situación de la niña no estaría asociada a la administración de la vacuna BPH. Tres, si bien no se ha confirmado que el cuadro clínico esté asociado a rabia, los antecedentes de contacto con perros y gatos y la situación epidemiológica del departamento hacen que sea un caso probable de rabia humana sin confirmación de laboratorio por el momento. Al mismo tiempo también indicó que en las próximas horas darán de alta a la otra niña de 9 años que supuestamente estaba con los mismos síntomas que la primera menor. Definitivamente ese caso ha sido descartado también en esta reunión, porque la niña está biencísima ahora, no tuvo tal Guillén Barré, no tuvo ese parálisis. Ya está, y le van a dar de alta incluso el día de mañana, si mal no me acuerdo, que hablaran. De modo que la evolución de esa niña es totalmente clara, que no tiene nada que ver con asociación a la vacuna. Se manifestó, tanto manifestaron los expertos de Brasil como los bolivianos que estaban aquí presentes, es la importancia de que frente a esas situaciones los médicos que atienden a los casos neurológicos refieran los casos y las sospechas al CEDE para que pueda tener intervención esta comisión. Hasta el momento ya son más de 34 mil dosis que fueron inyectadas, un 70% en el departamento.